El circuito de la Mojonera Soy Alberto Mate y soy el presidente de la asociación La Mojonera Explícanos un poquito cómo nació esta idea de montar aquí un circuito Pues en el 2020 empezamos a montar esta iniciativa Y poco a poco a raíz de la pandemia, que creo que lo he explicado alguna vez más El aburrimiento que teníamos en nuestras casas encerrados Y el Ayuntamiento de Caleroga nos dio la oportunidad de arrendar estos terrenos Y bueno, poco a poco somos 30 socios Y empezamos poco a poco a rodar, a rodar Y ya hemos hecho hasta la segunda carrera que hacemos del regional Y como veis este año también está la parrilla bastante concurrida Y bueno, esperemos que siga así para todos estos años Hoy exactamente, ¿qué campeonato se va a celebrar? Interprovincial de MX Clásicas, MX 85 y 65 y 50 Levin ¿Cuántos participantes ya tenéis inscritos? Pues este año tenemos casi la mitad que el año pasado, un poco más El año pasado fuimos 40 pilotos, este año son 23 Ha bajado mucho el nivel de la gente que está corriendo campeonato No que venga a la mojonera, sino a nivel general Ha bajado bastante la participación en todos los circuitos Y bueno, Arrador está hablando con el presidente de la federación Y un 30% más o menos es lo que ha bajado Entonces bueno, le hemos intentado que salga el mejor posible Somos solo 23, pero bueno, esperemos que en próximas ediciones La gente vaya otra vez cogiendo el ritmillo Ya explícame un poquito, alguna característica de circuito Recuerda ya de los que tiene el circuito Alberto, tú querés estar más entretenido Pues al final hemos quitado varios dobles que teníamos Los saltos, nuestro amigo David de los Truchas de Salce Nos ha ayudado a quitar con la máquina esos dobles Son todos saltos simples, mesetas, curvas Y son saltos sencillitos No buscamos que sea un circuito élite Que sea un circuito muy dificultoso Es un circuito para los niños Ancho, iniciación Entonces creemos que este circuito Para la categoría que hoy estamos aquí corriendo Es el ideal, vamos Me comentó David que este es el único circuito que hay Bueno, entre la Sierra de la Demanda y la Ribera A partir de la calabaza, ¿no? Está la calabaza, que es un circuito que tiene prestigio ya Luego está San Esteban Y luego entre esos dos estamos nosotros Está la Mojonera Que es un circuito homologado Tenemos todas nuestras licencias en regla Y efectivamente es el único circuito de motocross Que hay en muchos kilómetros a la redonda Bueno, pues muchas gracias Y vamos a ver un poquito Cómo transcurre el aparato A vosotros por venir y pues ya por venir Muchas gracias A vosotros Toda la rica Toda la rica Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B. Y cuando le hace el A ya está el B.